Aprecio mucho la conversación con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, en Oaxaca, La Canacope, Salvador López López. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué opinión tiene hasta este momento, señor? Buenas noches, gracias por la oportunidad, Connie. Y pues realmente yo me sorprendo de las declaraciones que hacen estos líderes anormalistas de que en el estado de Chiapas, nuestro vecino, pues se suscitó hace dos días una situación en donde pues ellos hicieron acciones que estaban fuera de la ley también. Pero yo no justifico realmente sus acciones que hicieron el día de hoy, en la mañana de hoy, aquí en nuestra ciudad de Oaxaca de Juárez, en donde arremetieron en contra del patrimonio histórico de nuestra ciudad capital, así como de instituciones bancarias, negocios comerciales establecidos, y posteriormente llegan al Zócalo haciendo pues barbaridades como destrozar mobiliario de restaurantes. Yo digo, ¿qué acaso justifica la acción de Chiapas lo que ellos están haciendo ahora? Yo creo que no, no. Por supuesto que no, pero además son daños a terceros de muchos miles de pesos, Salvador. No sé si ya tengan una previa cuantificación de daños, ¿quién se hace cargo de todas estas pérdidas? Bueno, las pérdidas pues son, no son miles de pesos, son millones de pesos, pero independientemente de eso, la imagen que dejan estas personas, que yo digo que son anormalistas, a nuestra ciudad capital y al Estado, ante la gente nacional e internacional, pues provoca que ellos piensen una, dos o tres veces si se deciden a visitarnos. La imagen de nuestro Estado queda muy deteriorada, porque ¿qué seguridad van a tener estas personas para venir con sus familias? Ninguna, y sobre todo que el gobierno de nuestro Estado y también el gobierno municipal, porque también hay que incluirlo, hay que inmiscuirlo, no hacen nada. Y esto pues, como yo dije hoy, la ley y el orden en Oaxaca están de vacaciones, ya basta, ya basta. ¿Por qué? Porque hace un mes fue el aeropuerto y donde se resintió a nivel nacional e internacional el perjuicio que hicieron estas personas ante vuelos nacionales e internacionales y a gente ciudadana común y corriente, como también somos nosotros, en donde trastocan, violan nuestras garantías individuales como ciudadanos. Claro. Por eso yo no justifico. ¿Por qué agreden instalaciones, propiedades privadas? ¿Dónde está la garantía de la inversión privada? ¿Dónde está la aplicación del derecho? No hay. Entonces eso ahuyenta inversiones también en un momento dado. Y ahora, ¿quién va a pagar los daños? Exacto. El gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno federal. No, lo van a pagar nuestros compañeros empresarios. Y ahorita las ventas, los ingresos, no se han recuperado el porcentaje de ventas que teníamos antes de la pandemia. Salvador, le preguntaría lo siguiente. Sí, claro. Le preguntaría lo siguiente. ¿A qué atribuyen ustedes como Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, en Oaxaca, la omisión de la entrada de la fuerza pública de la Guardia Nacional para poner orden ante este tipo de situaciones que son recurrentes de parte de los normalistas? Yo pienso que es la no aplicación de la ley y también, desde luego, está de que no quieren reprimir, no quieren… ¿por qué? Porque de ahí ya conocemos la experiencia del 2006, del 2017, aquí en Nochistrán. Así es, sí, sí. Entonces, ellos andan buscando también pretextos para victimizarse y hacer un problema grande y ahora que se acercan las elecciones el día 6 de junio, pues quieren hacer un caldo de cultivo también, así lo entendemos. Sí, sí. Pero yo creo que ya basta, yo creo que ya el gobierno, no somos las cámaras empresariales, somos los ciudadanos comunes y corrientes que exigimos que se aplique la ley aquí en Oaxaca. Así es. Le agradezco infinitamente este comentario, Salvador López López. Muchísimas gracias. Gracias, esperemos que haya reacciones, que haya eco a las voces de todos ustedes, Salvador. Muchas gracias. Quiero comentarte adicionalmente que ya se está solicitando una cita, una reunión con el señor gobernador Alejandro Murat por parte de las cámaras. Esperemos que se dé prontamente. Ojalá. Estaremos al pendiente y muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me das. Al contrario.